El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la resolución en la que reglamenta los contenidos máximos de sodio para 59 alimentos procesados. Se buscan disminuir diferentes enfermedades. Se trata de alimentos que se encuentran en las categorías de quesos, salsas y aderezos, cereales para el desayuno, panadería, galletería, snacks, sopas y bases deshidratadas, grasas y embutidos que superan los 5 gramos de sal por día recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El consumo excesivo de algunos componentes que están incluidos o muy presentes en algunos productos procesados, pero sobre todo en la mayoría de productos ultraprocesados como es el sodio, los azúcares libres, las grasas trans saturadas y algunos aditivos sintetizados industrialmente están relacionados con las enfermedades que actualmente más nos matan. La mayor contribución de sodio a la dieta proviene en un 70% de alimentos procesados, en un 20% de los preparados en los restaurantes y en un 10% de forma natural en los alimentos. Lo que pretenden es como medida de salud pública prevenir muertes por estas enfermedades y priorizar la salud pública frente a la comercialización de productos insalubres, a la vez de incentivar la alimentación natural que está relacionada con mejor salud y prevención de este tipo de enfermedades. Buscan disminuir enfermedades como la obesidad, la hipertensión arterial, cardiovasculares y algunos tipos de cánceres de estómago y colon.